Una gente como tu trabajo que creen que son los Messi's del fútbol y creen que tienen el poder de palabra de decir quién hace las cosas bien, quién no hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida. En verdad, en verdad vamos a seguir con el mismo argumento de siempre. Para poder hablar de fútbol hay que haber sido futbolista. Entonces, para poder hablar de Fórmula 1 hay que haber sido piloto, o para poder hablar de cine tendríamos que haber sido directores de Hollywood, o para poder hablar de política tuvimos que haber sido senadores o diputados. Ay, no, 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 ese argumento es un sinsentido. ¿Qué es eso de cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida? ¿Qué con haber estado en un equipo escolar basta, o con jugar con los amigos de la colonia, o con haber jugado en la liga de barrios, o ser profesional, ¿qué es eso de tocar una pelota? Pero yo entiendo que es parte de su trabajo, que es lo que vende, lo que a la gente le gusta, ¿no? A la mejor. Muy bien, muy bien. Entonces habrá que comunicar lo que no vende. Vamos a comunicar lo que no vende, lo que a la gente no le gusta. Yo respeto mucho su trabajo. No, no lo respetas. Lo que desacreditas con un argumento tan simple como ni siquiera han tocado una pelota en su vida, es porque no lo respetas, ¿eh? No lo respetas. No me protejo porque yo mentalmente creo que soy muy fuerte, ¿no? He vivido cosas muy fuertes desde mi infancia, desde toda mi vida, toda mi carrera no ha sido fácil. Entonces que venga una persona a decirme que sí puedo estar o no puedo estar en la selección no me quita el sueño, ¿no? Lo he dicho muchas veces, ¿no? Sí, si te proteges descalificando estas críticas de los que no han jugado al fútbol, pues yo la verdad es que no dudo que hayas pasado muchas dificultades en tu vida y te reconozco que has hecho una maravillosa carrera. Creo que eres de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano. Eres un triunfador. Y te lo digo con toda honestidad, ¿eh? Y bueno, pues yo no he tocado una pelota de manera profesional. Lo he hecho, pero de manera muy mala y a Mateo Urbaya ni siquiera me ha acercado a años luz de lo bien que tú tocas el balón de fútbol, la pelota, pero pues te lo digo, te lo digo en serio. Eres un fregón. Pues felicidad, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Que disfrute la gente, que yo disfrute, que mi familia esté contenta y el resto, la verdad que me da igual.